¿Qué es el club de Veracruz? Un excelente jugador nuestro para que querían llevarse y que nos iban a dar, ¿no? Nos tendrían que haber dado a quienes, quien tiene de esa calidad allá, a Ciña, Ciña, al otro Edgar, Dueñas. Nos tendrían que haber dado dos, tres jugadores a cambio de reina y prestado, nunca vendido. ¡Gracias!